Un agradecimiento sentido a Dios por la vocación de estos tres jóvenes. Gracias también por nuestra vocación cristiana con la cual acompañamos, sintiéndonos realmente bendecidos en la vocación de ellos y en el servicio que prestarán a la Iglesia. Gracias a Monseñor Eusebio que nos acompaña en estos momentos tan significativos para la familia Agustino Recoleta. Gracias a esta comunidad que es siempre servicial y dispuesta a acogernos en estos momentos. Gracias por vuestra presencia y os invitamos a continuar nuestra celebración después en un agape fraterno en el Salón Parroquial.